Soñar con sanguijuelas, este sueño le advierte que sus enemigos tratarán de inmiscuirse en sus asuntos con intención de perjudicarlo. Soñar que utiliza sanguijuelas con propósitos medicinales, este sueño es amenaza de una enfermedad muy grave en su familia. Si fueran otras personas quienes la utilizaran, pronostica enfermedad y dificultades entre amigos. Soñar que una sanguijuela lo succiona, este sueño le advierte que habrá peligros para el soñante en lugares inesperados, tenga mucho cuidado. Muchas gracias por ver este video, te invito a suscribirte y a darle me gusta si te ha sido de ayuda. Nos vemos en otro video en este tu canal, el libro de los sueños. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!